Y le vamos a dar la bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio del canal del ECO. Andrés Sánchez, te saluda. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, Paula, a ver, estábamos atentos a esto que finalmente ha votado ayer el legislativo. Estamos hablando de que se aprobó por un decreto una fórmula o una especie de nuevo procedimiento de designación y distintas reglas de funcionamiento del organismo, algo que, bueno, ha despertado la preocupación precisamente de tu dependencia, como también el apoyo de la Asociación de Abogados. ¿Querés contarnos dónde está el punto, qué es lo que sucedió y qué implica este nuevo cambio de reglas? Paula, te tenemos ahí. Me parece que se congeló, Paula, ¿no? Sí. Vamos a ver. Paula, ¿nos escuchás? Ahora sí, ahora sí. Sí, se habían congelado. Ah, ¿pudiste escuchar la pregunta, Paula, que te hice? Medio entrecortado. Ahí se congeló. Bien, bien, a ver. Tengo un ojo que está mirando, tengo un ojo que está mirando uno de mis hijos que qué está haciendo. Ahí está, ahí está. Controle todo, Paula. Yo tengo el otro ojo, lo tengo en observación. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, no, te preguntaba acerca de esto que finalmente votó esta nueva manera de formular los procedimientos dentro de la Defensoría, dentro de la dependencia de la cual sos titular y las reglas de funcionamiento del organismo que, al parecer, bueno, han generado cierta preocupación, ¿no? Desde el área y también algunas cuestiones que ha advertido la Asociación de Abogados. Sí, mira, la verdad que la reforma fue inconsulta completamente. O sea, nos enteramos prácticamente el mismo jueves que se reformó por unanimidad, como bien saben. Sin haber consultado al organismo que yo estoy a cargo, que es la Defensoría del Pueblo, porque realmente si se pretendía hacer una reforma por parte del Consejo Deliberante, era la oportunidad para hacer una reforma superadora. No, al contrario, limitante. En estos momentos de crisis, que como digo yo, sanitaria, económica, política, social, donde, al contrario, el vecino y vecina necesitan estar más acompañados que nunca. A ver, ¿y de qué van estas modificaciones? Precisamente, a ver, hay recorte de atribuciones, han cambiado, digamos, la manera de formular ciertas herramientas. ¿Dónde están los cambios concretos, Paula? Mira, la ordenancia se cambia prácticamente toda, de creación y de funcionamiento. Y aparte, el decreto de designación, que obviamente como yo ya estoy designada, eso tiene otras implicancias, quizás hasta para el futuro defensor. Pero sí te puedo hablar del funcionamiento y la parte orgánica, lo que hacen nuestras atribuciones y funciones, porque nosotros también tenemos por ordenanza aprobado un reglamento de procedimiento, que justamente como la ley era tan corta, perdón, la ley, la ordenanza 15971 era tan corta, el procedimiento establecía ciertas pautas, un poco más extensas, en cuanto a precisiones. O sea, si había un plazo para contestar un informe de 30 y 15, bueno, con razones fundadas, el defensor, en tu urgencia, o caso fundado, o gravedad, podría apartarse. Cuando vos ves los fundamentos, dicen, evitemos la discrecionalidad. La administración pública nunca es discrecional en muchas cosas, y menos para fundamentar un apartamiento. Tiene que ser con motivación. Imagínate que yo, un caso de salud, si yo tengo un plazo de 15 días en un asunto grave, la persona puede tener un daño irreparable a su salud. No me puedo apartar de lo que establece la nueva ordenanza. O sea, te doy una implicancia práctica. Para que el sistema de salud conteste un informe. Nosotros tenemos un ámbito de competencia de Contralor, lo seguimos teniendo, pero completamente vaciado y limitado. A ver, ¿y por qué crees que se dio de esta manera? Teniendo en cuenta que nadie les avisó, vamos a reformular, vamos a cambiar. ¿Les dijeron cuáles son las cuestiones que por ahí más les molestaban, o las que entendieron harían mejor el funcionamiento de la Defensoría? Mirá, yo creo que no le avisaron no solo al propio organismo que pretende modificar, sino a las asociaciones que día a día, como yo lo reconocí en el informe anual, permanentemente defienden y promueven derechos humanos. Que también fueron, muchas de ellas, las que se anotaron para hacer la predesignación de la terna, del Defensor del Pueblo y tuvieron una participación muy activa, y con las que nosotros hemos tratado de entablar lazos permanentemente. Cualquier reforma, entre gallos y medianoche, inconsulta, que a mucha gente les tomó por sorpresa, porque se iba a tratar el tema del aumento del boleto del colectivo. Y de repente apareció este tema filtrado, que obviamente los fundamentos que hay en la modificación de la ordenanza, que pueden ser o no cuestionables, no condicen después con todo lo que eliminan, cambian o suprimen. Y va mucho más allá. Bien, ahora, y esta modificación, falta que tenga, digamos, la firma del Ejecutivo para que se ponga en marcha, o es una cuestión que va a aplicarse, digamos, porque muchas veces hay cosas que, como la ley, ¿no?, que no es retroactiva, o que se van a aplicar el día de mañana cuando se designe un nuevo defensor. Obviamente que hay muchas que se aplicarán cuando se... La parte de la elección se aplicará para cuando se elige un nuevo defensor. Las causas en trámite ya están en trámite con la ordenanza como estaba originalmente. Las causas nuevas o las denuncias o los reclamos que entren se verán a la luz de esta reforma, que no, lamentablemente, no se tomó el trabajo ni de modificar el reglamento de procedimiento, interno de procedimiento, que en uno ves un plazo y en el otro vas a ver otro. Y la nueva es la que vale, y vos, cuando cualquier vecino o vecina ve un texto, va a decir, ¿cuál? A ver, ¿cuál tengo que aplicar? O ¿cuál tiene que aplicar el defensor, para mi caso? ¿Qué va a hacer el defensor? Digamos que complica esas cuestiones... Y ese desorden legislativo. Hasta ese desorden legislativo. Digamos que complica esas cuestiones operativas, que no es ahora tan simple, ni invita, digamos, a aquella persona que quiera llevar adelante una demanda para que se desarrolle de manera, bueno, como se venía desarrollando. ¿Hay algún tipo de traba ahora? ¿Trabas, complejidades, gestiones o servicios públicos que ya el defensor no va a poder pedir informes o hacer gestiones para su solución, que nadie se superpone con ningún otro... Cada organismo tiene un ámbito de competencia, ámbitos de funciones diferentes y procedimientos diferentes, como puede ser lo MIG, las defensorías oficiales, que dependen del Ministerio de la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Cada uno tiene un ámbito de competencia y un rol diferente. Y siempre se trabajó muy articulado con cada área. Y se trabajó muy bien y se han podido derivar los temas y trabajarlos en conjunto. La verdad que me resultó muy llamativa, obviamente, la reforma. No solo nos complican a nosotros como institución, sino que complican al vecino y vecina. Cuando a veces lo que más necesitas es, bueno, ¿qué tengo que hacer desde llamar? Yo no te puedo decir la infinidad de llamados y consultas que hemos tenido por, quiero entrar a Tandil, ¿qué permiso necesito? ¿No puedo cobrar el IFE? ¿O no me atiende el 130 de ANSES? ¿No está funcionando? ¿Estoy acá todo el día? Bueno, ¿qué se puede hacer? Todas esas cosas, viste, por atrás. Todas esas cosas, lamentablemente, lamentablemente, ahora van muy bien. Bien, Paula, otra, a ver, ahí te descongelaste, ¿no? Sí, porque te habías quedado un poquito... ¿Vos creés que, a ver, no sé si puede haber algún componente personal, ¿no? Pero vos te has, digamos, has manifestado un trabajo y también una impronta bastante incisiva, ¿no? En las cuestiones que, bueno, es lo que uno pretende de un defensor del pueblo, básicamente. ¿Vos creés que esto tuvo algo que ver o no? Yo lo dije, creo que me lo preguntó Beatriz ayer, y le dije, yo creo que la base siempre es la ignorancia y el desconocimiento, el miedo a lo desconocido o el temor, cuando en realidad uno sabe muy bien el rol que tiene y el rol que tiene, diría, de la propia Constitución, la figura del defensor del pueblo, ¿sí? Y evidentemente nadie te puede quitar lo que la Constitución te otorga, ¿sí? Pero dista mucho que en un momento que es tan necesario otro canal... Yo me he cansado de decirlo, vos me has escuchado, Andrea, que los defensores tenemos nuestro propio núcleo, que llegamos a veces de la fuerza del grupo a tratar temas nacionales, que cada uno lleva el reclamo de su propia ciudad. Imagínate que ahora yo no voy a poder llevar porque no puedo hacer gestiones a nivel nacional. Gestiones, no te hablo de contralor, gestiones que benefician obviamente a los vecinos y vecinas, cuántos casos hay, que quizá con un llamado somos un organismo de gestión rápida, fuera de la burocracia tradicional, estamos para ayudar, para colaborar, para deshacer, para acelerar procesos que por naturaleza son burocráticos. Bueno, buenísimo si el vecino, el 130 de ANSES lo atienden, pero si no, si nosotros le podíamos dar una respuesta que quizá no se había entendido o era algo complejo, bueno, bienvenido si lo podíamos hacer. Como en eso, como Camusi, como otras gestiones que estábamos haciendo, con muy buen resultado. ¿Esto también, digamos, estas modificaciones complican algún tipo de articulación que también venían haciendo con la Defensoría del Pueblo Bonaerense, con el doctor Alcide Fortunato, que sabemos, bueno, trabajaban también en conjunto? La verdad que esperamos que no, porque realmente los temas a veces se superponen, como siempre decimos, podemos ser habitantes de Tandilia, a veces también ser habitantes bonaerenses, y cada uno con su rol y su competencia, y con mucho respeto siempre, y trabajando articulado. Realmente la Defensoría, creo que a veces cuenta el 1% de los casos o las denuncias, o las consultas que llegan, no llegan por ahí a la prensa, ni trascienden de la institución, pero es mucho la labor que hacemos, y mucha la labor que hacemos coordinada entre las instituciones, mismo con la Defensoría Oficial del Departamento Judicial de Azul. Es muchísimo lo que se trabaja, siempre tratando de hacer la tarea que nos corresponde, que es promover y proteger los derechos humanos de los habitantes de Tandil, y en especial a los sectores más vulnerables que hoy en estos tiempos de crisis, más nos necesitan, a todos los organismos juntos. Paula, en lo personal, bueno, como defensora, ¿has pedido, has solicitado alguna reunión con algunos de los referentes del Ejecutivo, del Legislativo, para conocer mayores precisiones, o no? Nosotros pedimos el jueves a la mañana, antes de la sesión, habíamos pedido la suspensión de que se trate el tema, que vuelva a la Comisión de Asuntos Legales, para que podamos evaluar las reformas, propuestas, hacer un aporte o un análisis más complejo e integral, aprovechando también que se iba a modificar, pero obviamente, evidentemente, que cuando salió la reforma por unanimidad, nos dimos cuenta que el pedido no fue oído. Ajá, bien. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, con la radio, con el canal del ECO, veremos, finalmente, bueno, cómo se implementan estos cambios a medida que se sucede el tiempo, y también, bueno, qué cuestiones pueden llegar a afectar a todos aquellos que acerquen algún tipo de demanda a la Defensoría. Sí, sí, igualmente, nosotros estamos haciendo ahora un detalle y un análisis minucioso de cada una de las implicancias de la reforma, y estamos evaluando si alguna de ellas son inconstitucionales, para poder plantearla donde corresponde, que es en el ámbito judicial. Bien, o sea que puede haber un planteo en relación a esto también. Claro, realmente la reforma fue ayer y es muy profunda, o sea, parece que fuera fundamentada en cosas muy de superposición de organismos, etcétera, cuando podemos estar superpuestos, pero cada uno no es exactamente igual, porque se habla mucho que está la OMIC, pero nosotros hacemos servicios públicos esenciales, no consumo. Bien, El contador de servicios públicos esenciales, y que el consumo, como todo otro derecho, puede ser motivo de una causa judicial colectiva, pero no en el reclamo diario entre una empresa de un servicio, de una prestataria, no sé, de una compra de una heladera, y el consumidor. Sí, 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 se entiende, se entiende. Se entiende la diferencia, sí. Entonces, estamos para otra cosa, cada uno está para diferente cosa, y al contrario, creemos que todos sumamos a ayudar, a ser una ciudadanía más democrática y participativa. Bien, doctora Paula Lafourcade, le agradecemos nuevamente muchísimo por este pase por la radio del Canal del Eco, ha sido muy amable. Gracias, Andrea, que tengan buena tarde para todos. Gracias, buena jornada. La doctora Paula Lafourcade, titular de la Defensoría del Pueblo Local, bueno, dando cuenta de esta preocupación que han manifestado y se han expresado en este sentido, como también la asociación de abogados por, bueno, unas reformas que introdujo por unanimidad aquí el Consejo Deliberante para lo que es el procedimiento de designación y algunas reglas también del funcionamiento del organismo.